... ...en esta semana seguramente se amplíe el centro de competencias digitales en 30 personas más... ...no sé si habéis tenido ocasión de conocer la oferta que se ha hecho... ...esto viene a raíz de esta subvención a los abonos transportes que ha hecho el gobierno central... ...con lo que existe una necesidad de que Renfe tenga en sus centros de competencias digitales... ...más personal y bueno y una labor también de negociación y de diálogo ha hecho que... ...30 de esos nuevos empleos vengan a Linares en esta semana seguramente se empiecen a formar.